Muy buenas amantes de la vida, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Biodicto Volucinista. Aquí tenemos un colaborativo con David de Meteo Palma, que bueno, que vamos a presentar este vídeo hablando sobre el origen del oxígeno en la Tierra y de las repercusiones que tuvo esto en la vida compleja. Hablaremos de sus inicios, de cómo antes era la vida, antes de la presencia del oxígeno y cómo la vida ha podido evolucionar para desarrollar este maravilloso gas que ha propiciado el hecho de que estemos aquí. Así que bueno, David nos explicará un poco cómo eran esas condiciones de la atmósfera en las que se originó antes o después el oxígeno. Así que nada, comenzamos con la participación de David. Muy buenas, soy Meteo Palma y os voy a explicar las condiciones atmosféricas de los primeros tiempos de la Tierra. En primer lugar, para que se formara la atmósfera, hacía falta agua. ¿Y de dónde vino el agua? Pues del espacio exterior. No, no estaba en la Tierra, como creemos todo el mundo. Esta agua vino en forma de sales y en estas mismas sales había moléculas de H2O. Cuando estos meteoritos impactaron contra la Tierra, pues trajeron esta agua a una Tierra que estaba muy caliente. Entonces provocaron que estuvieran continuamente en evaporación y precipitación. No posibilitando la formación de estructuras nubosas. Es decir, no se podía condensar porque estaba demasiado caliente la Tierra. Pero este proceso propició que se enfriara y generaron grandes masas de agua líquida, que fueron los primeros océanos, que estaban muy acidificados. Entonces había pocas posibilidades de que hubiera vida. Pero la había. Que eso lo explicará después Carlos. Una vez que ya teníamos agua y teníamos un principio de atmósfera, gracias a este continuo evaporación y precipitación de agua, se generó una atmósfera primitiva. Esta atmósfera primitiva estaba compuesta por cuatro componentes principalmente, que eran nitrógeno, dióxido de carbono, metano y vapor de agua. Un hecho destacable es que el CO2 en abundancia en esta época fue desapareciendo paulatinamente o reduciéndose gracias a los mares, que fue gastando estos CO2 y sedimentándolos en el fondo de los océanos, formando rocas carbonatadas. A lo largo de estos miles de millones de años, sobre todo estamos hablando de entre los 4.500 millones de años y los 2.500 millones de años en época arcaica, esto fue un proceso largo en el que también se produjo otros factores, como fue el cambio de composición en los océanos. Este cambio de composición, en un principio mucho más ácido, propició que se formara la vida. Todo este proceso que hemos contado hasta ahora propició que los organismos que se fueron formando generaran oxígeno libre. ¿Cómo repercutió este oxígeno libre a la atmósfera? Pues bien, uno de los factores principales que ayudó a que la vida siguiera adelante fue la formación de la capa de ozono, que ya conoceréis actualmente, filtra los rayos ultravioletas y mantiene la temperatura del planeta. Por lo tanto, este oxígeno, como os contará ahora Carlos, como fue el proceso del organismo en formar este oxígeno libre, fue fundamental para la vida. Bueno, gracias a la colaboración de David, vamos a hablaros un poco de qué ocurrió con la vida en aquel entonces, qué hizo para que la vida fuera así en esa tierra primitiva, qué ocurrió en esa época y cómo fue la transición evolutiva de pasar de ese tipo de bacterias que había en esa época a que las propias bacterias produjeran oxígeno que luego daría lugar a la vida compleja tal y como conocemos, a que tú a día de hoy estés viendo este vídeo y a que a día de hoy yo esté haciéndolo y a que tengamos aquí a nuestro alrededor y detrás mía vida compleja, el oxígeno que respiramos y todas las repercusiones que ha tenido en este planeta. Una cosa fundamental de hablar en este vídeo, sobre todo tratándose de biología en referencia a lo que es este maravilloso gas y oxígeno. El caso es que hace 3.500 millones de años existían bacterias que básicamente utilizaban compuestos como el azufre o el hidrógeno en sus rutas metabólicas y de por sí producían hidrógeno diatómico o compuestos derivados del azufre como desecho metabólico. Simplemente eso. Utilizaban este tipo de cosas o incluso otros compuestos químicos como el nitrógeno que de por sí o el hierro incluso lo utilizaban en sus rutas metabólicas para sobrevivir en aquel entonces en una atmósfera pobre en oxígeno. Pero el caso podemos tener constancia de esto y de una transición una posible transición entre lo que iba a venir en ese momento y en un futuro. con una bacteria una bacteria verde no sulfurosa Crofexum auranticus Crofexum auranticus es una bacteria muy interesante ya que es la primera bacteria que puede realizar procesos que intervienen en el metabolismo dentro de la luz de fotootrofía o fototerofía a partir no de rutas simples que utilizan la luz y otros compuestos químicos. en este caso Crofexum auranticus utiliza su membrana utiliza mecanismos de transporte de electrones a través de membrana para realizar rutas metabólicas más complejas utilizando la luz pero en este caso con ciclos como el caso del ciclo del hidroxipropinato que utiliza como compuestos el azufre y el hidrógeno como donadores de electrones en las rutas en las rutas metabólicas que utiliza esta bacteria luego con el paso del tiempo la gran utilización la predominancia de un tipo de rutas metabólicas predeterminadas en esa época hizo que las bacterias buscasen nuevas maneras de realizar rutas metabólicas más eficientemente un caso muy loco que podemos tener a día de hoy es Rhodoseudumona palustris Rhodoseudumona palustris es una bacteria púrpura no sulfurosa que por cierto Nevesu del canal Sábado Culturetas y en el vídeo del canal Los porqués de la naturaleza habla sobre esta bacteria os dejaré el link en la descripción de este vídeo el caso es que es una bacteria que puede realizar una gama extensa de procesos fotootrótrofos fototerótrofos quimioterótrofos y quimiotótrofos el caso esta bacteria por ejemplo utiliza el hierro o compuestos derivados del hierro circundantes en el sustrato en el que vive como donadores de electrones para sus rutas metabólicas tanto utilizando compuestos químicos como la luz propia esto fue una verdadera revolución el caso de Rhodoseudumona palustris como utilizaba sus rutas metabólicas y que a día de hoy es una bacteria que nos puede servir en estudios biotecnológicos pero el caso es que no fue hasta 1500 millones de años después hace 2000 2500 2800 millones de años no surgieron no llegó hasta ese punto hasta que surgieron las cianobacterias las primeras bacterias que utilizaban la fotosíntesis tal y como conocemos utilizando como mediador una cosa que fue una revolución que es que básicamente las cianobacterias vieron posibilidad de utilizar un compuesto que estaba muy presente en su medio y que nadie estaba utilizando y estas fueron las únicas que pudieron en sus inicios utilizar este tipo de compuesto el agua utilizaron el agua como donador de electrones para sus rutas metabólicas utilizando también y biosintéticas utilizando también la luz la fotosíntesis tal y como la conocemos el caso es que las cianobacterias llegaron a tal revolución en aquella época que básicamente el agua se convirtió en un el agua quiere decir la tierra se convirtió en un planeta enteramente verde enteramente con esta presencia de rocas los estromotolitos que básicamente estructuras formadas por algas o algas filamentosas algas unicelulares cianobacterias coloniales que formaban en una matriz rocosa mineral este tipo de estructuras donde crecían y donde se reproducían el planeta se llenó de estas rocas que fueron los antiguos arrecifes de esa época del precámbrico el caso es que esta gran expansión y este gran éxito no solo trajo una buena noticia para las cianobacterias y para su proliferación también el oxígeno al ser un compuesto muy tóxico para muchas bacterias produjo una gran extinción en masa la gran producción de oxígeno hizo que se formase el ozono por efecto y por creación a partir de la luz su tableta el caso es que esta formación de la capa de ozono hizo que el planeta se enfriara a tal punto que se convirtió en una bola de hielo la llamada época de la glaciación uroniana en esta época básicamente el planeta estaba cubierto de hielo parece encélado y en esta época las bacterias las bacterias se acostumbraron a la presencia de las cianobacterias que producían oxígeno y a través de esta gran de este gran éxito que tuvieron las cianobacterias muchas otras bacterias quisieron asociarse con las cianobacterias formando las eucariotas los eucariontes ya surgieron las primeras células complejas que de por sí incluso las mitocondrias las primeras bacterias las mitocondrias que antes fueron bacterias aerobias que utilizaron el oxígeno las primeras bacterias que utilizaron un compuesto de por sí tóxico y para ellas les sirvió para también buscar el éxito en eso utilizaron el oxígeno que en aquel entonces era muy abundante para sobrevivir ello originó a la gran complejidad de la vida tal y como conocemos dio origen a las algas a los animales las primeras plantas salieron allá por el silúrico las riniópsidas por ejemplo que fueron de las primeras plantas que se tiene constancia de que pudieron salir fueron las primeras plantas que pudieron salir del agua para conquistar la tierra firme cuando conquistaron la tierra firme aquí estoy viviendo a día de hoy gracias a las plantas que derivaron de las cianobacterias y de toda la revolución que tuvo ello el oxígeno hizo una gran revolución en la historia de la vida en la tierra y yo creo que es muy difícil que algo sea diferente en otros lugares del universo donde pueda haber vida porque el oxígeno es una molécula tan peculiar que solo este tipo de rutas metabólicas han servido para dar esta gran diversidad de la vida y han permitido este gran éxito solo esa molécula de todas las miles variantes que ha habido metabólicas que han surgido en la vida en la tierra así que os dejo con esta reflexión que sin duda alguna os dejará maravillados la vida es en oxígeno no sería tal y como la podemos concebir a día de hoy como formas de vida y como de por sí la vida en sí me despido con este vídeo y espero que os haya gustado hasta luego con la tienda de la vida